javier negre es el periodista que fundó estado de alarma televisión que es básicamente un canal de youtube inspirado claramente en el estado de alarma durante la pandemia y nació un poco para oponerse a la gestión de pedro sánchez especialmente durante la pandemia de hecho hicieron como setas todo tipo de canales grupos afincados a la extrema derecha o un discurso del palo y este fue uno de ellos estaba alarma televisión y javier negre sí que le llaman el condenas porque por varias publicaciones que ha hecho pues ha sido condenado por si no recuerdo mal por faltar al honor delito de honor o vulneración del honor y alguna condena más creo que tiene la verdad es que estoy hablando un poco de memoria pero bueno que sí y su medio es conocido aparte de por su sensacionalismo por haber difundido bulos y noticias falsas y bueno están teniendo un papel bastante activo durante las protestas la verdad y lo que ha pasado en este caso es que ha sido denunciado por fernando grande marlaska que es el ministro del interior en funciones ante la fiscalía general del estado porque presuntamente habría expuesto a agentes de policía que estaban trabajando durante las protestas por la ley de la amnistia no por las protestas convocadas en ferraz en las que él ha participado en las ha promovido también y ha sido como parte activa del proceso no solamente informando sino parte activa vale en una denuncia que está basada en el artículo 504 puntos del código penal relativo a lo que podría ser un presunto delito de injurias y amenazas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado vale la denuncia se basa en que supuestamente habría difundido a través de su cuenta de twitter imágenes de agentes de la unidad de intervención policial más conocida como policial antidisturbios más conocida por otros apelativos nada cariñosos en muchos en algunos casos sin pixel art vale con la intención presuntamente de que puedan ser identificados por la gente eso es la postura de marlaska a la hora de efectuar esta denuncia vale y estos comentarios supuestamente decimos supuestamente porque ha borrado los tweets pero supuestamente habría dicho que no hubiera impunidad a los agentes por sus abusos en referencia pues bueno ya sabéis que desde la extrema derecha y desde la gente que ayuda a protestar a ferraz ha habido mucha protesta por las actuaciones policiales lo que se han considerado injustificadas indiscriminadas etcétera vale que no voy a entrar ahora en eso pero bueno y según marlaska estas afirmaciones podrían atentar contra el prestigio y la dignidad de la policía sobrepasando por mucho la libertad de expresión y poniendo en peligro a los agentes que van a dejar de ser funcionarios del estado vale en la denuncia expresa además que el objetivo de estas grabaciones o de estos señalamientos sería precisamente el de intimidar y limitar la actuación policial de los agentes de hecho desde estas posturas por ejemplo el propio abascal lo ha hecho se ha pedido a los agentes o bien que desobedezcan que se unen a la manifestación bueno en fin esta serie de cosas que no son del dominio de la extrema derecha la verdad pero bueno así ha sido como han actuado en este caso y este sería el tweet ya borrado vale donde bueno y lo habría puesto además en su en su medio en su sitio edad tv news algo así como ese es el policía de marlaska que más tienen los manifestantes y bueno imágenes de este señor para el esta policía y el tweet vendría a decir algo así que dije que íbamos a señalar a toda que la gente de policía que se excediese en las manifestaciones pacíficas aquí uno de los más de los que más repulsa está generando en ferra ojalá recapacite la mano dura para los delincuentes no para los españoles de bien esta es un poco la retórica que ha tenido esta gente retórica no aprobada por melón y chan en absoluto de que claro cómo va la policía a cargar contra españoles de bien españoles que van a defender españa por favor cómo puede ser eso posible con lo que quieren esta gente a la policía y tú no tienes ni puta idea de cómo funciona el mundo tío es ni zorra idea que no es por justificar a la policía evidentemente yo todo lo que sea el uso de la fuerza y de la violencia y bajo parte del estado yo lo rechazo categóricamente rechazo la existencia misma de la unidad antidisturbios no obstante también te digo en todas las actuaciones policiales que yo he visto aquí quien ha tirado la mano primero quien ha tirado la primera piedra han sido los manifestantes que dices es muy poco inteligente una vez has pasado la hora límite de una manifestación para que sea considerada digamos regular vale que es cuando sobrepasar de las 10 de la noche ponerte a tirarle petardos a la policía me parece muy poco inteligente en cuanto te pide vas a soltar unas aguanta de balos por ahí estáis comentando en el chat la verdad es que no entendía nada de lo que ocurrió a su alrededor estaban pero alucinando de verdad que no se lo creían claro ojo durante el 15 menos pasó lo mismo porque desde nuestro punto de vista estábamos protestando por nuestros derechos en contra de los recortes en contra de los impuestos o sea no eran protestas en contra de un gobierno en particular de hecho las protestas del 15 m empezaron en un gobierno del sol entonces la dureza con la que se nos trató a nosotros nos sorprendió mucho pero claro nosotros en ningún momento le tiramos piernas a la policía por ejemplo entonces nos sorprendía que ante una manifestación pacífica se golpeara y se es el caso no nos esperarán que digamos que la policía fuera partidista se pusiera de su lado o algo así entiendo yo y como no ha sido así pues ahora son los sicarios de pedro sánchez o de marlaska no hay que fíarse de la policía esto es lo que sostiene esta gente ahora o parte de esta gente mejor dicho vale pues bueno javier negra en algunos comentarios que ha puesto denuncia como se estaba comentando este abuso de autoridad por este supuesto abuso de autoridad por parte de los agentes de policía por ejemplo señala una espeluznante paliza que meten los agentes de marlaska exagerando bastante no las acciones que han tenido porque es verdad que voy pudiendo estar o no de acuerdo con lo que ha hecho la policía comparativamente con lo que yo conozco de esta unidad me parece flojo te digo y ha compartido muchas imágenes donde se puede ver a esta policía no intentando denunciar la intervención vale por ejemplo cuando pasó lo de gisbert os enteraste lo de rubén gisbert desde su asociación que es que junta democrática que el bueno persigue hizo un manifiesto de cuatro puntos uno de ellos es el fin de la amnistía y el otro pues cambia en la directora al quitar las subvenciones a partidos bueno sé que historia pero el caso es que fue allí y quiso montar una acampada frente al congreso que duró una hora la acampada vale y parece ser que a rubén le le metieron en toda la cara una hostia de hecho lo tenía morado estaba mal y rompió la camisa qué bueno todo esto fue en el proceso de intentar desalojar la acampada evidentemente llega a ser el 15 m de verdad y vamos sale con un sale sin un ojo sale sin un ojo pero bueno convengamos en que bueno es igual tampoco estuvo del todo bien y además se hizo mucho teatro con el tema no sé yo lo vi muy ridículo yo quisiera que os diga no aplaudo lo que le haya pasado no quiero que le pasen a rubén gisbert tampoco pero bueno en fin sin más y claro esto fue utilizado como pues fíjate lo que le ha pasado tal hubo gente que se rió por ejemplo infoblogger dijo este tío y avisando también se rió luego roma gallardo me defendió mientras un tío blanco estaba pegándose con nazis en twitter es maravilloso eso ha sido maravilloso luego rubén gisbert llamando nazis al resto vale en fin cosas de la vida pero bueno javier negro lo aprovechó para seguir cargando contra la poli a nivel verbal a través de twitter haciéndose virales algunas de estas publicaciones pero claro en muchos de estos comentarios hablamos de las contradicciones de la derecha no hablando de que oye no critiques tanto a la policía al final pues son un poco de los nuestros también aunque obedezcan órdenes de marlaska entonces bueno eso le ha llevado un poco a entendemos que a borrar varias de estas publicaciones también otra cosa que ha hecho que además de señalar a policías presuntamente también estuvo y eso sí que lo yo lo estuve viendo subiendo fotos de diputados socialistas creo que subió dos o tres señalando que este diputado va a votar a favor de la amnistía claro en un momento de tanta crispación es un poco peligrosa que hay que subas fotos de los diputados en un momento en el que hay un montón de gente protestando a las puertas de la serie del peso sabes no era con todo amenazante es verdad ni bueno por lo menos yo lo que leí no pues era sin más no en plan de verdad pues criticando al diputado ya está pero claro se supone que es un periodista que está informando de esto ya está señalando subiendo fotos de policías de diputados porque no piensan como tú pues explicando peligros y tirando peligros y y aquí un poco pues comentando la la sorpresa de mucha de esta gente muchos de estos grupos ante la actuación policial no que no se creían lo que estaba pasando pero bueno es paradójico cuanto menos no que esta gente de ley y orden cuando cuando esta ley y esta orden no es como yo les gusta pues ya es dictatorial es autócrata ahí están pegando a niños a viejos ancianos sólo por protestar bienvenido al mundo real eso nos pasó durante en el 15 m durante años durante años y me juego las pelotas a que mucha de la gente que ha ido a estas protestas les son todos los cojones a mí no es sólo a los cojones evidentemente nunca voy a probar ningún abuso policial pero hay que ello de un guisno con este tema que me parece alucinante completamente así que luego javier negre subió un vídeo como de 10 minutos explicando que no lo escucha entero pero bueno básicamente diciendo que bueno que da su labor informativa que era su manera de denunciar los abusos o no serán un poco excusándose no sí que los medios no habían dado la oportunidad de defenderse y tal y tu cuerpo porque tú le das la oportunidad de venderse a alguien en tu medio sabes claro no había conocido por el contexto que le aplica a las cosas claro y aparte que es una denuncia que de hecho a la fiscalía la fiscalía ya decidirá si toma acciones o no y ya está sabes pero bueno él ha borrado los tweets para o será que no se puede señalar a policías ojo mira tú aquí en lugar de javier negre pones óscar matute y le hubiese caído la del pulpo por hacer mucho menos que esto de hecho entonces y bueno la historia luego de tal cual es lo que estáis comentando pues a llegar a ser de izquierdas telas y si ellos se toman el lujo y esto se toman el lujo de exigir que la policía lo trate diferente y de señalarlos cuando uno lo hacen es el lujazo señalarlos y criticarnos cuando no lo hacen a ver si bien amparados por la verdad absoluta y hasta y luego tenemos a los manifestantes peleándose ahí no pues no critiques a la policía es que sigue en órdenes viva la policía y tú lleva la policía o en el vídeo este que grabó el fotoperiodista dais melero que sale hablando con la policía estamos con vosotros que somos fieles a vosotros hay posible para si está fiel eres y no está todo por culo de aquí en mi caso cojones y que está en otro planeta es el día de morir social ahí hablando con la policía o sea pero además que como les dejan porque son de derechas al menos de cartón antidisturbidos a dos metros y él está dando con la porra y luego hubo un momento también en las de ferrard cuando ya no quedaba nadie o casi nadie había un tío con un casco de los tercios y una bandera con la grupo de borgoña y tal con una cruz y hay un pavo al lado que coge la cruz y le da un beso y donde sos y que se pago hay una escena que no sé por qué no se ha viralizado yo la subí a mi cuenta personal de twitter donde él se queda de brazos cruzados mirando a la cámara fijamente que da miedo pues ese mismo tío coge y antes de irse a su casa salta a la valla y va hacia los antidisturbios para despedirse de ellos pero qué hace que la policía exacto es ese que es como gracias por lo que ha hecho con él por españa además hay que salir un vídeo muy fuerte donde los manifestantes que además eran muy pocos están empiezan a tirarles botellas a la policía y cosas y la policía responde de manera firme o sea cogen se preparan sacan un megáfono que dan por favor no nos tiren botellas no nos lanzan objetos o sea pasa es una variación de izquierdas y vamos ya está encargando pasa eso una manifestación de izquierdas y saca el pegáfono y se lo mete por el culo al primero que pilla pero a presión a presión y con carrería es que es increíble sí hola que si no te enfocas de la lechera diciendo que tenía que ir a con sus hijos y la falsa y esa del peralta exacto sí 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 que ha dejado muy rápido las calles borrocas y eso mes es un es un es un meme en sí mismo si no te enfocas de la lechera